Continúa en el Congreso de la República el proceso de implementación del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las FARC. Las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado aprobaron el artículo que facilita la participación en política de esta organización. Las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado aprobaron en primer debate el proyecto de ley que reglamenta las vocerías de las FARC en el Congreso de la República. Es un proyecto que no hace otra cosa diferente que dar cumplimiento a los acuerdos permitiendo que estos delegados de la guerrilla puedan opinar frente a los diferentes proyectos que se van a tramitar de aquí a este semestre para implementar los acuerdos de paz. Lo que queda es llevarlos a la plenaria de la Cámara, a la plenaria del Senado de la República de tal manera que se vuelvan ley y tengan esa vocería, una legitimidad jurídica, esté amparada por la ley quinta y de alguna manera puedan participar de los diferentes debates. Serán seis los voceros de las FARC en el Congreso, tres para la Cámara de Representantes y tres para el Senado. Ellos a partir de esta ley podrán intervenir sin ninguna limitación alguna, lo podrán hacer como lo hacen los congresistas. La única limitación que van a tener es que no podrán votar. Durante la sesión, el representante Harry González se sumó a la proposición presentada por el senador Juan Manuel Galán, que busca hacer partícipes del proceso de implementación a las verdaderas víctimas de las FARC. Estamos de acuerdo con que haya una vocería de las víctimas, pero que el vocero para participar en la implementación de los acuerdos con las FARC debe ser una víctima de las FARC. Con el paso plenaria de este proyecto de ley, el Congreso de la República avanza para implementar los acuerdos que entreguen a los ciudadanos un país en paz.